la NASA por fin después de más de 50 años de fenómeno ovni ha reconocido que existen los ovnis y ha creado un grupo específico para estudiar por fin de forma seria y científica el fenómeno ovni además los chinos han enviado una nave especial a la cara oculta de la luna donde parece que están encontrándose cosas sorprendentes y además desde que empezó la guerra de Ucrania más de un año cada vez más hay más y más avistamientos ovni para resolver todas estas cuestiones que tienen que ver con el fenómeno ovni por segunda vez en este canal vamos a tener la suerte el privilegio de volver a tener a un experto internacional en la materia Pedro Ramírez que ya con su visita anterior nos aclaró muchas muchas dudas sobre este fenómeno pero ahora os puedo asegurar que trae más novedades y más noticias frescas relacionadas con el mundo UFO con el mundo ovni que de seguro os van a sorprender próximamente en los próximos días Pedro Ramírez ufólogo en este canal cheque ya esté tan 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.